Bienvenidos a Marquesina. Como cada semana vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. Esta semana arrancamos el programa con una entrevista a Abelino Rodríguez, presidente de la Canacine. El panorama para el cine nacional no es muy alentador. En 2023, el panorama es gris para el cine nacional cuando se habla de exhibición y distribución en salas comerciales. Los números no mienten, ¿no? Entonces de un 10% de penetración de mercado que tenía el cine mexicano prepandemia, hoy tenemos tres, ¿no? Soy Tomás, déjame tu mensaje. Hola, soy yo. Suerte en Monterrey, te van a contratar. Te amo. Qué guapo es tu novio. No, es el güey que se está cogiendo a mi esposa. El año pasado, el filme mexicano más taquillero fue Y Cómo Es Él, que logró vender poco más de un millón de boletos. El top 10 nacional lo componen comedias románticas y películas de terror. Por ley, los cines están obligados a ceder el 10% de su tiempo de pantalla. Es una cuota que nadie vigila que se cumpla, pero se ha querido aumentar. Más que ligado a marco jurídico y marco legal, hay una deserción o una ausencia de espectadores de las salas comerciales de México porque el contenido no les interesa tanto o más que el contenido contra el que están compitiendo, ¿no? Y eso no está considerado necesariamente en la ley. También es una realidad que muchas películas mexicanas ya no pasan por salas de cine y llegan directo a streaming. Definitivamente, pues muchísimos colegas míos productores que encuentran una oportunidad de supervivencia más clara en una oferta inmediata de una plataforma haciéndole un buyout de un contenido y deciden no tomar el riesgo de estrenar en cine y poder perder aún más de lo que ya invirtieron. O también, pues ciertos productores que se la juegan y pues tienen cierto éxito, ¿no? Me hablan de esos que quieres torsionar, ¿no? Está quemando mi torno al huella. El Norte sobre el Vacío de Alejandra Márquez llegó directo a Amazon Prime. Y en otro caso, el director Luis Estrada y la plataforma de Netflix tuvieron diferencias porque el cineasta quería que su película, Que Viva México, se estrenara en cines antes de llegar a la plataforma. Al final, la película sigue sin exhibirse. Es un hecho que las plataformas digitales están forjando y transformando las reglas de producción, exhibición y distribución de audiovisual en todo el mundo. Apenas está iniciando el año y los cineastas mexicanos ya están dando de qué hablar en el extranjero. El cortometraje Pitbull se va a presentar en un certamen francés. La película mexicana Pitbull del director Fabián León López fue seleccionada para participar en Cremó Ferran International Short Film Festival, uno de los encuentros cinematográficos más importantes del mundo. Y de pronto veo el mail y yo dije, es broma, o sea, es broma, alguien está jugando conmigo. Y luego de eso, me acuerdo que durante ese día yo no me lo creía, de verdad, y lo revisaba. Y yo decía, no, en algún momento de este mail, esto dice, tu cortometraje no fue aceptado, muchas gracias. Que es la respuesta más común que un cineasta recibe durante toda su carrera, ¿no? O sea, de verdad, o sea, uno aplica, si uno queda en 30 festivales fue porque aplicó a 100. ¿Te gusta? Estás haciendo un poquito de ejercicio. El filme gira en torno al placer masculino y cómo ciertas prácticas sexuales pueden generar dudas en los hombres, sobre todo si se asumen como heterosexuales. Pitbull cuenta la historia de un joven de 20 y tantos años que se dedica a entrenar su cuerpo y entrenar a su perro Pitbull. Y un día tiene un encuentro sexual con una señora más grande que él, una mujer más grande que él, una mujer madura. Y a partir de esto comienza, digamos, a cuestionar su sexualidad por primera vez. La película forma parte de la sección de cortometraje internacional. Qué gran oportunidad poder ir, estar allá y como entrar a ese universo. Porque también es como, o sea, yo lo que le decía de pronto a Romani, que es el actor protagonista, dice, es que se nos abrió una nueva puerta, o sea, tocamos la puerta y se nos abrió una nueva puerta, entonces vamos a cruzar ese umbral y vamos a presentarnos a este mundo y hay que creerse que lo que estamos haciendo está funcionando, es atractivo, ¿no? Para distintas personas de distintos lados. ¿Te gustó, no? El festival de Clément Ferran International Short Film Festival se llevará a cabo a finales de enero de 2023. Y también lo que está dando mucho de qué hablar son las películas que se están pasando aquí por MX, nuestro cine, y como cada semana les traemos Las Imperdibles. El documental de Nombre en el Silencio, del cineasta, José María Espinosa de Los Monteros, confronta al espectador con una realidad terrible que se ha vuelto común en muchas partes del país, la desaparición de personas. Al norte de Sonora, las rastreadoras salen en busca de fosas clandestinas con la esperanza de encontrar los restos de un ser querido y de esta forma poner punto final a la incertidumbre de saber qué le sucedió. Armadas con picos y palas hacen una labor titánica, en la que sortean todo tipo de desafíos, desde enfrentar a las autoridades hasta ser atacadas por grupos criminales. El cártel de las palas. Se murió con una cara de felicidad. El cineasta Javier Espada consiguió seis nominaciones a los premios Goya con la cinta Una mujer sin sombra. El documental gira en torno a la primera actriz, Asunción Balaguer, quien desde 1940 maravilló el mundo de los escenarios. Su vida personal fue tan fascinante como su carrera. Esto se plasma en el filme a través de anécdotas, imágenes inéditas e incluso entrevistas con artistas cercanos, tales como Silvia Pinal, Pilar Bardem y Ángela Molina. Y esta es la foto de la boda, mira, que yo me vestí de negro, porque no me quería poner tan elegante, porque había mucha diferencia. ¿Qué significa pesimista? ¿Eh? ¿Qué significa pesimista? El premio de la cineasta Paula Markovich cautivó a la crítica internacional en múltiples festivales. Entre los premios que obtuvo destacan El Oso de Plata, que ganó en el Festival Internacional de Cine de Berlín, y cuatro premios Ariel que reconocen lo más destacado del cine nacional. El firme se desarrolla en el año 1970 en Argentina. La dictadura militar es implacable con las voces disidentes. Quien se oponga a ella corre el riesgo de ser asesinado. Ceci solo tiene siete años. Sin embargo, se ha visto obligada a esconder su origen para no poner en riesgo su vida y la de su familia. Ya estamos de vuelta y estamos muy bien acompañados por Gaby Gavica, socia fundadora de Mandarina Cine. ¿Cómo estás, Gaby? Ay, muchas gracias por la invitación. Bien, bien, aquí. Nosotros encantados de recibirte, sobre todo porque justamente en este nuevo canal dedicado al cine mexicano, tenemos un extraordinario ciclo. Gracias a la colaboración y a la buena voluntad que han tenido. Nos prestaron algunas de sus películas para exhibirlas y para que el público las viera. Ya vimos algunas. Empezamos el 25 de diciembre con Nudo Mixteco y la semana pasada estuvo Labriento Lloreme, que también es un gran documental sobre las comunidades originarias de nuestro país. Pero cuéntanos un poco acerca de cuál es un poco la visión de Mandarina Cine respecto al cine nacional que están de alguna manera produciendo y exhibiendo también. Pues mira, fíjate que justo Mandarina Cine surge o bueno, nace como una casa productora. Evidentemente de cine independiente. Y curiosamente conforme fuimos creciendo o bueno, fueron avanzando los años, nos fuimos dando cuenta que nos estábamos convirtiendo en una casa productora que impulsaba nuevos talentos, que impulsaba a directores, noveles, que estaban haciendo sus óperas primas. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que a raíz de que estábamos produciendo ese tipo de películas y ese corte de películas, faltaba un brazo que les diera difusión. Y faltaba un brazo que volteara a verlas y que les dedicara tiempo y que tratara de pensar en colaboración con sus creativos, ver cómo hacer que esas películas que estábamos produciendo se vieran. Y así es como nace la inquietud de empezar a distribuir nuestro propio contenido, por así decirlo. Y al tener éxito, al tener eco, al darnos cuenta que sí hay un nicho de mercado que está ávido de ver este tipo de películas, dijimos, pues ahora busquemos más películas que nos puedan dar un corte editorial donde eso, donde le demos espacio y voz a directores y directoras que están empezando, que tienen muchas cosas que decir, que tienen una visión a veces de la vida, de la cotidianidad, cuando hablamos de documentales o de estos mundos o esta creación de universos diferente y que merece la pena verse. Entonces, Mandarina surge así, surge como casa productora. Hace pocos años nos convertimos ya también en una distribuidora y la idea o el corte editorial que está teniendo, que está predominando, es esa, la de dar voz a directores y directoras nuevos y ser una plataforma tanto para lograr filmar esta primera película, que siempre es como todo un reto porque pues nadie cree en ti, entonces Mandarina es como la primera piedra que cree en ti para construir sus carreras y después acompañarlos en el proceso de cómo llegamos a los públicos, cómo llegamos a las salas, cómo llegamos a que eso que hicimos y que nos costó tanto trabajo y tantos años lo pueda ver la gente. Digamos que hace un par de años el camino de una película era justo producirla, llevarla a lo mejor a algún festival, luego estrenarla en la cartelera comercial, a veces sacar un Blu-ray, un DVD y luego si era posible, pues echarla a la televisión. Eso se modificó completamente, o sea, se aceleró el proceso con la pandemia y digamos que estos caminos son ahora completamente diferentes. Lo decíamos, por ejemplo, en el caso de Nudo Mixteco que la película, pues el año pasado se estrenó en la cartelera y ese mismo año ya estaba en la televisión pública pasando a través de MEC en nuestro cine. Hablaras un poco justamente de este panorama que hay para el cine nacional a través de las películas que también se están viendo aquí en este canal. Claro que sí. Pues mira, sí creo que el fenómeno de la pandemia vino a modificar el sistema tradicional de distribución. Como dices tú, tenía una vida muy clara, salías, ibas a un circuito primero de festivales, luego el circuito tradicional de quizás como cine club y demás, cine comercial. Y después de irnos a la pantalla, nos quedábamos, ahora sí nos metíamos a los hogares de las personas. Y pues este fenómeno, y a mí me gusta llamarlo, o sea, y hacer ese paralelismo de que todos nos tuvimos que quedar en casa con la pandemia, obligó a que entonces nuestras películas no salieran a la calle y llegaran a tus casas, o sea, llegaran a las casas de las personas. Y eso le pasó no nada más al cine mexicano, no nada más al cine independiente, sino a todos. O sea, vemos el fenómeno de las plataformas ahora y es cada vez más ver estrenos que van directamente a la sala de tu casa, a la cocina de tu casa, a tu cuarto, a tu recámara. Y tiene un efecto interesante que creo que actualmente tenemos mucho miedo de lo que pueda pasar, o como que hay personas como muy radicales que están diciendo, se murió el cine, no vamos a regresar a las salas como regresábamos antes. Y yo quizá en ese sentido soy un poco más optimista de que esta pandemia nos ha enseñado mucho sobre nuevas formas de distribución, que ahorita te quiero platicar sobre eso, pero también nos ha enseñado mucho de que el ser humano es un ser sociable y es alguien que necesita convivir y generar como comunidad, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que vamos a rescatar finalmente de las salas de cine tradicionales. Quizá sí se modifiquen sus números y el comportamiento no sea de la misma manera, pero yo no estaría pensando que van a desaparecer, como hay de pronto así corrientes de, no, se acabó el cine como lo conocemos. Y bueno, y hablando de estas nuevas formas de distribución y espacios como lo que Canal 22 está haciendo con nosotros actualmente, es justo donde Mandarina empezó a concentrarse. O sea, somos una casa distribuidora relativamente joven, bastante joven, diría yo, y no hay forma de quererle competir como a las distribuidoras ya establecidas, ni tampoco irle a rogar tiempo pantalla a las grandes exhibidoras, ¿no? Entonces, lo que hicimos en Mandarina fue justamente como hacer un caso de estudio de cada una de las películas, analizar cuál es el público realmente meta, porque también eso es muy chistoso. O sea, uno que lo vive desde el proceso de la producción, siempre que vas y le preguntas a los directores y a las directoras, ¿a quién está dirigida tu película? A todo mundo, ¿no? Y entonces dices, a ver, no. No, o sea, la película sí tiene un nicho, la película sí tiene un público específico. Ya después que ese público, a través del boca en boca, de la recomendación de X o Y, pueda generar más ruido y atrapar a personas que no estaban originalmente contempladas en ese público objetivo, es otra cosa. Pero las películas todas van dirigidas siempre a un público y a un mercado muy específico. Y lo que hemos tratado de hacer en Mandarina justo es tratar de leer estas películas de esa manera y atacar esos públicos. ¿Para qué? Para que después ellos hagan una réplica. Y entonces, como lo mencionas, Nudo Mixteco fue una grata sorpresa para nosotros, porque además sé que es una película entrañable y es una película preciosa. Y lo que hizo Ángeles es tremendo, que luego la lleva a ser nominada a Ariel, creo que nueve nominaciones, ocho nominaciones. Fue una grata sorpresa para Mandarina porque tuvo una excelente recepción por el público. Y se debió a que justo fuimos cautelosos en la forma en la que la fuimos estrenando, pero también decidimos que las nuevas formas de distribución tenía que ser acercando el cine a esas personas que no tienen acceso al cine. Porque a veces también existe una miopía, y no me dejarás mentir, de que el cine independiente solo se ve en la Cineteca Nacional. Y pues la Cineteca Nacional está en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, y por más tráfico de personas que pueda tener, que es impresionante, pues está dejando a toda una república mexicana sin acceso a esas películas. Y de pronto hay esfuerzos que las Cinetecas estatales o cineclubs muy chiquitos. Pero entonces teníamos que buscar la forma de llevar estos cines, llevar estas películas a comunidades rurales, a espacios donde no tienen acceso al cine. Y en lugar de estarnos enfocando realmente por la parte del negocio, que ya de ahí después me van a regañar, y es un tema porque nosotros, luego me dicen que somos las carmelitas descalzas del cine. Pero más que enfocarnos por números económicos, el corazón de Mandarina es cómo hacemos que la gente vea más cine. Porque si la gente ve más cine, el efecto va a ser efecto dominó, ¿me explico? Entonces es como intentar crear estos públicos, acercar a la gente a la experiencia del cine. Y entonces allá vamos en colaboración a veces con Ecosinema o con estas compañías también independientes, emprendimientos mexicanos, que están diciendo, ah, pues una pantalla inflable en medio de la comunidad rural de Oaxaca. Y allá vamos. Y entonces es un poco a lo que le hemos estado apostando. Y no te puedo explicar lo maravillosa que es la reacción, la recepción del público. O sea, súper agradecidos. La verdad es que nosotros nos sentimos muy agradecidos justamente de esta colaboración, de esta colaboración desinteresada, de prestar unas películas para que la gente las vea. Porque también hay que decirlo, si la gente no ve las películas, las películas se olvidan y desaparecen. Así que, bueno, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros para hablar un poquito de lo que es Mandarina Cine, de este ciclo que está sucediendo por aquí, por MX, nuestro cine, y todo lo que viene este domingo vamos a tener una gran película. Ayer maravilla fui de Gabriel Mariño. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. De verdad, gracias por el espacio. Gracias a Canal 22 por darle difusión a estas películas. Y, bueno, estamos ansiosos de ver nuestras pelis aquí y de seguir colaborando, porque tenemos cosas en producción y cosas nuevas en distribución también. Bueno, pues ahí lo tienen. No le cambien. Volvemos con más. Ya estamos de vuelta. Tuvimos la oportunidad de platicar con Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional, sobre los planes que tienen para 2023. Uno de ellos es la apertura de una nueva sede. La Cineteca Nacional se ha convertido en el recinto más importante de la cinematografía nacional. A pesar del auge de las plataformas digitales, poco a poco recupera a su público. El promedio de la Cineteca, quitando el año extraordinario, digamos, del 19, que llegamos a un millón 300 mil, su promedio es sobre el millón, millón 100, entonces estamos acercándonos poco a poco. O sea, yo te diría que estamos ya como en el 70% del promedio. La alianza con plataformas digitales ha sido esencial para el retorno del público a sus salas. Pinocho de Guillermo del Toro fue su película más taquillera. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades de Alejandro González Iñárritu fue el filme nacional que más boletos vendió y ahora preparan el lanzamiento de Ruido de Natalia Beristain. Que es un buen convenio. Ahora, sobre todo, yo creo que a ellos mismos, no solamente Netflix, también con Amazon, hemos hecho algunos acercamientos, sirve porque posicionan la película y entonces imagina a todo mundo y hablar de Pinocho y ya la tienes ahí en tu plataforma, ¿no? Creo que eso es bueno para ambas partes. Para el próximo año, también preparan el lanzamiento de más títulos restaurados en sus laboratorios. Luego también ya terminamos Profundo Carmesí. Ahora sí que la versión del director le agregó como unos 15, 20 minutos de escenas que le habían quitado el distribuidor francés. Estos ya se le repusieron y yo creo que pronto tendremos el restreno de Profundo Carmesí con esta nueva versión del director. Además, para la primavera esperan reabrir su nueva sede, la Cineteca del Centro Nacional de las Artes. Son 10 salas, la capacidad es más o menos similar a esta, sumando todas las salas y vamos, fíjate que uno de los problemas de allá de ese espacio es que no hay espacios para convivir. Yo daba clase en el CCC y lo único que teníamos abajo era una cafetería ahí chiquita, entonces va a haber una cafetería tipo 8 y medio afuera, así con un techo y todo y entonces eso te va a permitir que los estudiantes de no solamente del CCC, sino de las escuelas de las artes vengan, que integremos con estos espectáculos que hay, teatro, música, entonces integrarnos al Centro Nacional de las Artes. Por el momento, no hay ninguna exposición programada para su galería. Ya nos estamos frotando las manos para la apertura de esta nueva serie y por supuesto nuevos contenidos que van a proyectar en estas salas. Y bueno, hablando de otros temas, también el Cine Nacional tendrá presencia en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam. Se presenta la película antes de que lleguen los zopilotes. Rosa, ¿cómo se ahogó mi justicia? La película mexicana Antes de que lleguen los zopilotes fue seleccionada para participar en el reconocido Festival Internacional de Cine de Rotterdam. ¿Quién quiere buscar un muerto allá? ¿A enterrarlo? Antes que lleguen los zopilotes y se lo coman. Esta es una película de realismo mágico. Me han dicho que es como una fábula rulfiana, ¿no? Y sí, sí está basado un poco en Juan Rulfo. Y bueno, vaya, es sobre estos pescadores que navegan, pero en vez de navegar en un río, navegan al interior de una casa y en vez de recolectar peces, recolectan objetos. Su rutina se trastoca cuando uno de ellos muere ahogado. Entonces, sus compañeros intentarán rescatar su cuerpo antes de que lleguen los zopilotes y se lo coman. Vamos a estar en una sección que se llama Big Screen Award, que está muy interesante porque quien gane esta sección va a tener total difusión en Holanda. Entonces, realmente es un convenio de distribución muy interesante y es la segunda sección más importante en Rotterdam después de Tiger, que es la sección. El camino para llegar aquí ha sido largo y complejo. Antes el proyecto fue rechazado en múltiples ocasiones. Ahora, poco a poco, va encontrando su camino. Y es todo un reto el proceso porque, digo, nosotros llevamos ya casi seis meses buscando estar en un festival grande pues obviamente intentamos entre Ibeca, Toronto, Berlín. Ya sabes, todos queremos ir como a los más grandes a ver qué pasa. Y obviamente, pues empieza a haber rechazos y rechazos y te hace dudar mucho, ¿no? Como director piensas, híjole, qué tal que no estoy en la carrera adecuada, ¿no? Tal vez debí de haberme dedicado a otra cosa. El Festival Internacional de Cine de Rotterdam arranca el próximo 25 de enero. ¿Qué es tarde? Igual y los zapilotes lo encontraron primero. Con esto nos despedimos, pero antes les recomendamos que se queden aquí en MX, nuestro cine, pues a las 10 de la noche vamos a pasar Ayer Maravilla Fui, la más reciente película del director Gabriel Mariño, una historia filmada en blanco y negro que tiene que ver con una especie de ente que brinca de cuerpo en cuerpo tratando de enamorar a una bella chica. No se lo pierdan, la verdad está muy interesante. Yo soy Julio López, esto fue Marquesina, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!